Música Está volviéndolo con sentimiento Ay que nadie sabe como me iloga No quiero disfrutar de este momento Y esa dulce sensación que me provoca Y es que sueño con el sabor de tus labios Y si no sueño se me rompe el corazón Porque espero y no se como ni hasta cuando Y entre tus brazos compartir esta pasión Yo te miro y veo los ojos de tu cara Que se me cruzan y entrecruzan con lo mío Que sin decirme me está hablando con el alma Lo que tú quieres sin palabras me ofrecio Que me da tu cara, que me da tu cuerpo Que me tiene loco, que me desespero Ay dime que me da tu cara, que me da tu cuerpo Que me tiene loco, que me desespero No sé como expresarte esto que siento Que ya no sé como decirte que te quiero No sé que fuego anda aquí en mi mente Ay cada vez que yo te busco y no te encuentro Voy navegando en este mar de fantasía Voy navegando en este mar de fantasía Encadenando más de marcos sin timón Un viaje eterno que me lleva a deriva Y un sueño roto que me mata la ilusión Te siento a cada instante, a cada paso Veo tu cara en cada metro, en cada esquina Estrella grande que persigo y que no alcanzo Porque tus ojos son la luz que me ilumina Que me da tu cara, que me da tu cuerpo Que me tiene loco, que me desespero Ay dime que me da tu cara, que me da tu cuerpo Que me tiene loco, que me desespero Ay dime que me da tu cara, que me da, que me da, que me da tu cuerpo Ay dime que me tienes loco, que me da, que me da tu sueño negro Ay dime que me da tu cara, que me da, que me da tu cuerpo Ay dime que me tienes loco, que me da tu soy yo negro Ay dime que me tienes loco, que me da, que me da tu cuerpo Ay dime que me tienes loco, que me da, que me da tu soy yo negro Ay dime que me tienes loco, que me da, que me da tu cuerpo Ay dime que me tienes loco, que me da tu soy yo negro Gracias por ver el video